De corazón a corazón Es la Corporación Musical Garay Igualito no hay Con el poderío y calidad De la casa de la orquesta Armonía musical guasta Colocles y ancas Residentes en la capital de Lima Con su director Fernando Crospoma Ramírez Una vez más ¡Imparables! Nos vamos a Santa Rosa de Lucma San Marcos Juari Con Nilo Ramírez Chávez Y el ingeniero Félix Albornoz Ramírez Vivo esperando tu llamada No sé nada, nada de ti Mi corazón me pide Llámalo ya Quiero decirte lo que siento Por tu amor Vivo esperando tu llamada No sé nada, nada de ti Mi corazón me pide Mi corazón me pide Llámalo ya Quiero decirte lo que siento Por tu amor Aló, aló ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Mi alma no estoy Quiero escuchar tu voz Sufriendo estoy Vivo desesperado Al no saber Nada de ti, mi amor Sufriendo estoy Vivo desesperado Al no saber Nada de ti, mi amor Recuerdos imborrables En memoria A Carlos Santiago Barrenechea Huerta Siempre estará en nuestros corazones Vamos señora Rita Robles Rojas E hijos John Alan Leslie Selena Toda la vida Por Asia Vamos señor Vicente Lazo Damián Mi esposa Santa Huerta Alba E hijos En el pueblo de Pachapaqui Música 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 Y el saludo especial en hoy A nuestro gran amigo El gato Guaraz Luna Y su linda familia Y nos vamos a Yacus Señor Simeón Castro Esteban y familia Siempre con la gran banda orquesta Armonía musical cuesta Para bailar hasta desbastar ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Otra vez! 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 Gracias por ver el video.